Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Soy Carlos Aznares, otra vez con Resumen Latinoamericano acá en la Televisión del Pueblo y tratando de acercar las informaciones que desde mi punto de vista fueron más destacadas esta semana. Y vamos a comenzar con Argentina porque este miércoles finalmente hubo cientos de miles de personas en las calles de todo el país para recordar lo que fue esa feroz dictadura militar y los 30.000 desaparecidos y desaparecidas, los detenidos desaparecidos y desaparecidas en manos de los militares, en manos de quienes hicieron un golpe de esas características para implantar un plan económico que llevó adelante Martínez Dios y que ha tenido continuidad desde ese momento prácticamente hasta nuestros días. Por supuesto que hubo movilizaciones de todo tipo, por un lado la izquierda y sectores que se sumaron a la izquierda hicieron movilizaciones realmente importantes, aquí en Plaza de Mayo cerca de 200.000 personas, la mayoría jóvenes estuvieron marchando desde la Plaza del Congreso hasta Plaza de Mayo y reivindicaron no solamente a los 30.000 y repudiaron a la dictadura, sino también obviamente pidieron un repudio expreso contra el FMI, se habló de la situación de la crisis económica que se está viviendo y se recordó también a los desaparecidos en la dictadura como Jorge Julio López, también como Facundo Astudillo Castro y se evocó también el asesinato de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, entre otros y otras. Pero también hubo otro tipo de movilizaciones que estuvieron a cargo de la convocatoria que habían hecho algunos organismos de derechos humanos para recordar a la memoria y a los compañeros y compañeras plantando árboles en distintos sitios. O sea, plantando la memoria era la consigna. O sea, entre las dos manifestaciones, unas de un contenido en el sentido de recordar y homenajear a través de plantar un árbol y en las otras, marchando por las calles, entre las cuales nosotros estuvimos, por supuesto que nos sumamos a marchar en las calles, siempre decimos que es el lugar donde tenemos que dirimir todas nuestras reivindicaciones, se juntó muchísima gente en todo el país. Este es un hecho inédito en América Latina, 45 años después de una dictadura militar, movilizar en plena pandemia, una situación realmente difícil para la población, movilizar a la gente por este tipo de temas que tienen que ver con la historia de nuestro país, con la historia de violencia estatal en nuestro país y el terrorismo de Estado. Bueno, es meritorio, es meritorio. Y el mérito lo tienen fundamentalmente los organismos como las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, las Madres en General y las Abuelas de Plaza de Mayo, que han mantenido prendida la luz de toda esta reivindicación de la memoria durante tantos años. Nora Cortiñas y Elias Penn, dos Madres de Plaza de Mayo, fueron las que de alguna manera pusieron el broche de oro en la movilización en Plaza de Mayo, porque hablaron desde sus casas, pero se las vio en una pantalla gigante, reivindicando la necesidad de pelear por las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras, de los desocupados y también contra el gatillo fácil, contra los femicidios y por supuesto, recordando la fecha de la instauración de la dictadura. El otro tema que tiene que ver con Argentina, que vino posteriormente, es que ese mismo día, Cristina Fernández de Kirchner, en un discurso bastante particular, dijo claramente todo lo contrario de lo que se está haciendo desde el gobierno, que es el tema de no le vamos a pagar al Fondo Monetario porque no tenemos dinero, no hay dinero, lo dijo con esta palabra. El gran problema es que ya se está pagando al Fondo Monetario, digamos, hay una decisión de pagarle al Fondo Monetario y se está pagando con el ajuste que estamos viviendo. Esto no, por más que querramos ocultar esto y ponerlo debajo de la alfombra como si no pasara nada, se le está pagando al Fondo Monetario y por eso es que sucede este tipo de ajustes que estamos viendo todos los días en los precios, en el aumento de tarifas esta semana, en el aumento de la gasolina, bueno, todo esto que cerró con una frase que dijo Alberto Fernández, hay que honrar la deuda, vamos a honrar la deuda, se lo dice al presidente del Banco Mundial. Bueno, a ver, nosotros no podemos honrar ninguna deuda porque esta deuda es ilegítima, esta deuda es odiosa, esta deuda ni siquiera ha sido investigada como lo han pedido muchísimos organismos, entre ellos las autoconvocados para la suspensión del pago de la deuda e investigación de la deuda. O sea, no se puede pagar lo que... Cristina dice no hay plata, perfecto, es así, pero además lo peor es que se está pagando y se está pagando de la manera más taimada porque te quieren convencer de que no se paga pero se paga. Esto es como decir, no hay presos políticos en Argentina pero De Lía está preso y Milagro Sala está preso. Bueno, pongámonos de acuerdo, pongámonos de acuerdo. Pero lo peor de todo esto es que estamos en una época de muchísima, muchísima gravedad en lo que hace al tema sanitario, a la salud pública, por el tema de la pandemia, va creciendo otra vez, ya viene el segundo rebrote, seguimos con los problemas de salud en el sentido de que los trabajadores de la salud siguen cobrando poco, siguen movilizándose en la calle y se sigue pagando la deuda y se sigue pagando el fondo. O sea, Martín Guzmán firmó un acuerdo con el fondo que es un acuerdo espurio, hay que decirlo con esta palabra, es un acuerdo cipallo, cipallo. Desde el punto de vista del peronismo es recontra cipallo. Y sin embargo, nadie parece que dice nada porque, bueno, hay temor de que esto le haga el juego a la derecha. La derecha cabalga sobre todo esto, cabalga. Y Cristina tiene que salir a decir esto claramente porque evidentemente está sobrepasando todos los límites. Y seguramente hay problemas entre Cristina y Alberto, seguramente, porque son dos líneas diferentes. Pero el problema es que una honra la deuda y la otra te dice que no tenemos plata y no vamos a pagar. Pero estamos pagando, compañeros y compañeras, estamos pagando. Y lo vamos a ver y lo vamos a sentir y nos va a pasar factura todo este tiempo que viene. Porque ahora, cuando se empiecen a reducir los planes, cuando se empiecen a reducir los subsidios, porque hay que pagar, quienes más van a quedar afectados, como siempre, los platos rotos, ¿quiénes los pagan? Los de abajo. La gente más humilde, la de los barrios. Por ahí el que tiene un salario fijo en una fábrica, por supuesto se le verá disminuido por la inflación, que es Val Galope, pero el que no tiene salario y tiene que salir a buscarse la vida todos los días en medio de una pandemia y arriesgando su vida, en el sentido de arriesgando su salud, en el mejor de los casos, a changuear y a todo, va a ver que cada vez va a conseguir menos dinero y que cada vez le va a alcanzar para menos tiempo. Así que, ahí está el porqué una mujer que está ligada totalmente y leal a este gobierno, pero que además tiene un derrotero muy importante en la lucha por los derechos humanos, que se ve de bona fine, ha salido a aclarar, a cruzar a Alberto Fernández, diciéndole, presidente, usted no puede honrar nada, ¿cómo va a honrar, le va a prometer al Banco Mundial que son los que nos han metido la deuda junto con el Fondo Monetario, con los culpables de todo esto, con los gobiernos cómplices que le hicieron a la deuda, ¿cómo le vas a decir que vas a honrar la deuda? Y Ebe estuvo ahí, muy fuerte, con palabras como las que ella usa, muy duras, pero cató la justa, cató la justa. Cristera, por un lado, dice no, le vamos a pagar, y por otro lado Ebe diciendo, usted está diciendo la de honrar la deuda. Bueno, está hablando al nombre de mucha gente que no puede hablar, que no tiene tanta posibilidad de tener una cámara de televisión o una radio que la pueda escuchar o pueda transmitir su voz, está diciendo una verdad, una fina ahí. Y hay mucha gente que piensa eso, que es como el tema de la vacuna, el tema de la vacuna. Cada vez más crece lo que parecía un rumor, y ahora se está acercando cada vez más a la verdad, que mientras en la Argentina no hay vacunas, el laboratorio de AstraZeneca, la Argentina, de Hugo Sigman, amigo también del gobierno, porque es amigo, muy amigo de Alberto Fernández, está mandando 6.000 litros de vacuna a México todas las semanas para envasarla, terminar de envasar en México. Cuando acá se podía envasar tranquilamente, hay un montón de empresas, incluso hasta empresas recuperadas que podrían envasar esa vacuna, y van para México. Pero ojalá se quedaran en México y volvieran. No, van, es un triángulo que termina vendiéndose a Estados Unidos. O sea, desde hace prácticamente 6 meses, nosotros en este país tenemos un laboratorio que había prometido que el primer país, que la primera vacuna iba a ser para la Argentina, que están mandando a México con la excusa de envasar y también a Estados Unidos. Entonces, a ver, en medio de esta gravedad que estamos viviendo, nos están tomando el pelo, pero de todas maneras. O sea, vacunas, ustedes ven lo que es la capital federal, los que viven en la capital. Acá no hay vacunas, acá no hay turnos, la gente que tiene más de 70 no se puede anotar nunca. En la provincia de Buenos Aires ha sido más eficiente, pero tampoco hay tantas vacunas. En el país, más de lo mismo. Y tenemos un tipo que se llama Hugo Sigmund, que se está enriqueciendo, enriqueciendo a costa nuestra, y manda la vacuna para otro lado. Para Estados Unidos, nada más ni nada menos. Él vive en España, tranquilo, lleno de guita, lleno de guita, Hugo Sigmund. Ahora, a ver, ¿cuándo vamos a reaccionar frente a todas estas cosas? ¿Cuándo vamos a decir, más allá de las palabras? ¿Cuándo vamos a decir, pero cómo puede ser que nos estén haciendo esto? En una situación gravísima, donde se nos está muriendo la gente, donde hay un montón de gente que se está infectando todos los días, y donde preanuncian ya, los que saben de esto, colapsan los hospitales. Porque esto, el rebrote viene mucho peor de lo que vivimos antes. Y esto no es para asustar a nadie, pero es así. Miren lo que está pasando en Europa, miren lo que pasa en Brasil, miren lo que pasa en Paraguay, miren lo que pasa en Uruguay, donde no pasa nada. Bueno, acá tenemos vacunas y las mandamos para afuera. Es un chiste. Realmente, un chiste macabro, macabro. Tenemos que tomar cartas en este asunto y no dejar pasar esto, porque el derecho a la protesta nadie nos lo puede quitar. Y con esto no vamos a voltear al gobierno, ni vamos a hacer cosas que no hay que hacer, ni nos vamos a poner en oposición. Pero, a ver, a ver, estamos en una situación grave, seamos responsables, hagamos todo lo que hay que hacer para cuidarse y todo lo demás, pero a la vez protestemos, porque de lo contrario nos llevan de la nariz. El Fondo Monetario ya nos lleva, tranquilamente. Acá gobiernan a Soros y el Fondo Monetario por detrás de Alberto Fernández. Porque esto es así. Alberto Fernández podrá tener todas las intenciones buenas del mundo si las tuviera, pero quien manda es el Fondo Monetario que nos tiene agarrados, agarrados del cogote. Y también Soros, que es el que trata de alguna manera de generar este tipo de situaciones en las cuales se mantiene a la gente bastante dócil mientras los ricachones del país y los que vienen de afuera se llenan los bolsillos de guita. Y esto no lo podemos dejar pasar como si no pasara nada. Me voy de Argentina a hablar de Venezuela porque esta semana también estuvimos en una reunión virtual, por supuesto, con el presidente Nicolás Maduro porque se va a lanzar, él ya lo ha anunciado, el Congreso Mundial Internacional del Bicentenario, del Bicentenario de la Batalla de Carabobo, pero con esa excusa se va a lanzar un planteo de unidad mundial antiimperialista. Esto va a ser entre el 21 y el 24 de junio en Venezuela. En principio, si la situación se mejora, no creo para junio, pero bueno, la convocatoria está hecha y si no se hará virtual, pero ahí estuvimos alrededor de 1700, casi 1800 delegados y delegadas de todo el mundo, muchos de ellos líderes, lideresas sociales importantes, de organizaciones políticas y sociales de izquierda, a las cuales Maduro dijo un discurso tratando de poner en órbita lo que está pasando en el mundo, la situación tanto desde el punto de vista de la lucha contra el COVID como destacando el papel que han jugado, que están jugando Cuba y Venezuela en toda esta situación. Papel meritorio ambos países, porque frente al desquicio que vemos habitualmente en el resto de América Latina, bueno, Cuba y Venezuela han dado una batalla importantísima que es a partir de pensar en la gente, pensar en el pueblo, en su pueblo y también en los pueblos del mundo, porque Cuba ha salido con sus médicos a ayudar en todas partes y Venezuela ha generado en medio del bloqueo más feroz, que esto es lo que contó Maduro también, la situación del bloqueo es durísima, pero sin embargo las políticas que se está dando el gobierno para de alguna manera contrarrestar esto y a la vez cuidar la salud de la población han sido eficaces, con disciplina, con unidad popular y con voluntad política del gobierno lo han ido logrando. Bueno, este encuentro, este congreso que va a reunir a miles de delegados de todo el mundo aspira a tratar desde esta unidad antiimperialista, desde este encuentro generar propuestas de salida yo no diría ya pos pandemia porque la pandemia parece que va a seguir por largo tiempo, lo dicen quienes saben de esto pero sí para contrarrestar la crisis económica mundial y tratar de mostrar que el nuevo orden que está imponiendo Estados Unidos y también la Unión Europea frente a ese nuevo orden hay otro orden que es el orden de los pueblos del continente, los pueblos del tercer mundo que apuestan a que un mundo mejor es posible lo dijo Maduro varias veces en el discurso y que para construir eso hay que construir unidad, integración y espalda con espalda los países por lo menos los países de América Latina pero esto vale para los países del resto del mundo que tienen una situación de no ser países ricos porque ahora también hay que cuestionar qué son los países ricos en general la riqueza se sostiene con las armas y bueno ahí están peleándose en una lucha intercapitalista los grandes del mundo mientras el resto está en la lona ya lo vemos habitualmente muy ponderable la idea de Venezuela Venezuela y Cuba son los únicos que tienen un planteo de pensar a mayor distancia que el corto plazo y esto de alguna manera está marcando un camino vinculado a bueno estamos en crisis la crisis económica la crisis de salud pero tenemos una propuesta de unidad y construcción de poder desde la idea de cada país aportarle al otro lo que le hace falta es un poco el planteo de Hugo Chávez Hugo Chávez fue uno de los precursores de esta idea y lo que ha hecho Cuba siempre los dos países que siempre han andado más o menos por la misma vereda o sea Cuba desde hace más de 60 años y Venezuela desde la incorporación al gobierno de Hugo Chávez bueno Maduro como continuador ha sido ha hecho lo mismo y todo esto Venezuela lo hace en el marco de una situación no solo por bloqueos sino también de agresión de boicot de atentados un atentado contra un gasoducto muy importante lo volaron volaron un tramo de gasoducto después hubo un ataque armado de paramilitares en la zona de Apure o sea hay una presión económica por un lado y por otro una guerra económica y por otro lado una guerra militar que estos días se está notando cada vez más o sea no Estados Unidos no retrocede en la idea de quedarse con Venezuela de castigarla de la manera que sea para lograr el derrocamiento de Nicolás Maduro nos vamos a Brasil porque Brasil está bueno un colapso muy grande más de 300.000 personas que han han pasado han sufrido el COVID y han fallecido pero hay unas cifras de infectados que realmente se superan día a día Brasil está superando todos los días la cifra de muertos y infectados con respecto a otros países en el medio de eso la situación social es realmente dura la crisis económica es muy 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 fuerte y afecta mucho al campesinado a los trabajadores y esto ha impactado muy fuertemente en las grandes ciudades desde donde los las centrales sindicales todas ellas las del Brasil se han puesto de acuerdo y esta semana hicieron un paro y un plan de lucha una medida de fuerza importante en todo el país con marchas con movilizaciones y también con la paralización de sectores de la producción Bolsonaro a todo esto las respuestas que da son como ignorando que hay una parte enorme del pueblo que está descontento con su mandato y aceitando su maquinaria electoral saliendo a poner la cara con su gente con los pastores evangelistas que lo apoyan con los sectores de la ultraderecha y prometiéndoles que en la próxima elección si es reelegido va va a acentuar las medidas de él dice de poder darle trabajo a la gente cosa que no funciona porque no ha dado trabajo ha quitado trabajo y por otro lado es contrarrestar al marxismo y el comunismo y Lula o sea mete todo en una bolsa ofreciéndoles a esos sectores más ultra reaccionarios lo que están esperando o sea es una típica un típico ofrecimiento de Bolsonaro del otro lado en las antípodas se empieza a mover ya de cara al 2023 porque las elecciones son el año el año próximo perdón el año próximo el año 2022 se empieza a mover Lula a Silva Lula no está recorriendo el país por el problema de cuidarse también pero sí está saliendo a hablar y a decir cuáles son las propuestas radicales de cambio que se necesitan en Brasil para sacar a Brasil del pozo ya esto ha generado que desde la cadena o globo que es como Clarín en la Argentina y otros medios empiecen a batallar y a machacar contra Lula por estas expresiones de la primero de responsabilidad responsabilizar a Bolsonaro de todos los males habidos y por haber que son una realidad y por otro lado ofreciendo unas propuestas de salida que son de sentido común lógica no son ni planteos revolucionarios ni nada es lo que se puede hacer en medio como paso primero en medio de una situación en la que Bolsonaro ha destruido el país y sobre todo ha generado una tan mala respuesta frente a la pandemia que le cuesta a Brasil cientos de miles de muertos cuando podría haberlo evitado está claro que el sistema de salud de Brasil es similar a todo el resto un fracaso pero las medidas de ignorar que la pandemia existe como lo ha planteado durante todo el tiempo bueno esto ha traído esta situación actual que es realmente dramática los hospitales están super saturados de gente gente atendida en los pasillos no hay camilla la gente tirada en los pisos es una barbaridad lo que está pasando con un país que tenía un índice de capacidad económica realmente importante antes que viniera toda esta maraña dictatorial que empezó con Temer siguió después ahora con Bolsonaro y que aspiran a seguir gobernando esto es lo que hay que tener en cuenta o sea siguen dando bien en las encuestas tanto Bolsonaro por un lado que ha bajado pero se mantiene y la derecha la derecha tipo Temer con otros candidatos que aspira a gobernar el Brasil por eso que Lula que sí ahora puede competir no tiene cargos en contra pero va a tener que buscar un marco de alianzas importante para tratar de derrocar a esta posible reelección de Bolsonaro por último me voy a un país de Medio Oriente refiero a Yemen Yemen se cumplen se cumplió el 26 de marzo pasado ya 6 años de soportar la intento de invasión pero ataques muy muy potentes por parte de Arabia Saudí de los Emiratos Árabes y de Bahrein porque Yemen es un país que tiene un movimiento de resistencia que se llama Manzarrola y que está en el eje de la resistencia junto con los palestinos junto con Hezbollah en el Líbano junto con Siria con la resistencia iraquí bueno el castigo que intentó aplicarle Arabia Saudí es primero bombardear a su población civil una y mil veces durante todo este tiempo hasta que el movimiento de San Rolá la resistencia Yemení empezaron a responder estos golpes y tuvieron realmente golpes muy importantes en la propia capital de Arabia Saudí donde golpearon la mayor refinería de petróleo del mundo varias veces con drones con drones muy bien equipados y suministrados por la tecnología iraní que está apoyando a la resistencia Yemení en este nuevo aniversario de que se cumplen seis años desde el 26 de marzo del 2015 cuando empezó la primera invasión de lo que se llamó la Hortan Árabe porque era Arabia Saudí más otros países que los jerarcas y los mandamases de varios países del Golfo bueno en esta ocasión salieron millones de Yemeníes a exigir que hay que seguir golpeando Arabia Saudí Arabia Saudí ha sentido el impacto de la resistencia y ha intentado negociar ha pedido la posibilidad de un diálogo de paz y Yemen la resistencia se mantiene muy firme y está buscando la fórmula para que no haya más agresiones contra su país porque esto le ha costado realmente una hambruna tremenda Yemen en este momento es uno de los países más golpeados por la crisis económica en todo Medio Oriente y esto ha traído aparejado mucha gente que ha muerto de hambre de hambre y también de cólera porque las guerras y este tipo de guerras de destrucción generan también enfermedades como el cólera como pasa ahora en Haití también y ha pasado en Haití así que es importante esta esta conmemoración que se ha dado en Yemen porque muestra que un pueblo cuando se une por más enemigos duros que tengan que enfrentar en algún momento inclina la balanza hacia su lado y provoca lo que ahora se está viendo en ese tablero que un país con la potencia militar que tiene esa navidad saudí tiene que estar pidiendo y tirando la toalla porque evidentemente los golpes que recibe de la resistencia que actúan como guerra de guerrillas prácticamente son muy fuertes y están jodiéndole todo el turismo o sea toda la zona de Marén de los Emiratos y de Arabia Saudí que tienen mucha presencia turística del mundo árabe con la guerra de resistencia que está haciendo Yemen golpeando tanto a uno como al otro ha logrado primero que los Emiratos se retiraran de la guerra y segundo que Arabia Saudí esté pidiendo un diálogo de paz cuando antes tenía una prepotencia y pensaba que se iba a arrasar las yermas bueno esto es todo por hoy me despido hasta la próxima semana y saludos a todos y a todas y esperemos que la próxima semana haya mejores noticias para nuestros pueblos que la próxima semana y que la próxima semana